Muy buenas fanáticos de Wrestling, soy CJ. Hoy me he adueñado del canal del Kio Fallback. Hoy soy yo el protagonista, no ese pinche español. Y lo que haremos será recopilar mis momentos en WWE. Disfrútenlo. Bueno señores, llegó la hora de CJ, de Carl Johnson. Ahí salió nuestro campeón de la WWE, el todopoderoso Bobby Lashley. Acompañado por supuesto de MVP. Da igual si Bobby está con un traje blanco, traje gris, traje negro, traje marrón. Sea el color que sea, este hombre siempre destruye el fachímetro. Sale con una elegancia que no es medio normal. Cada vez que veo a Bobby Lashley, siempre se me viene a la mente el emoticono de la carita fachera. MVP tomó el micrófono y llamaría a Cobarde a Goldberg por atacarlo con una Spear la semana pasada. Luego también se metería con el hijo de Goldberg y afirmaría que después de SummerSlam, la carrera de Goldberg estará acabada. Y concluiría diciendo que lo único más devastador que la lanza de Goldberg es la lanza del todopoderoso Bobby Lashley. Finalmente Bobby Lashley toma el micrófono y reafirma lo dicho por su manager, que en SummerSlam acabará con la carrera de Bill Goldberg. Y sí, en Instagram ya nos lo ha demostrado destrozando con sus enormes músculos una sandía. A mí el todopoderoso, el CJ, me da miedo. El show comenzaba con Bobby Lashley y sus cinco babies. Como CJ y sus cinco novias en el GTA San Andreas. El fachímetro, como siempre, está over 9.000. No sé lo que opinará su mujer sobre esto, pero es que en serio, ver a Lashley con las gafitas, con el traje super facha, con las cinco mujeres y el sofacito es que le da un toque y un flow espectacular. En Monday Night Raw, por supuesto, se queda CJ. Él estaría bien feliz de permanecer en la marca roja. Música Música Mientras tanto, CJ estaba de mala hostia y afirmaría que le destrozará, que le arrancará la cabeza a Billy para recuperar el campeonato de la WWE. Música Bien, señores, ¿sabéis la hora de qué llegó, no? Por supuesto, llegó la hora de CJ. Bobby Lashley, el hombre que tiene músculo en los músculos. El Superman negro, el todopoderoso. Entró en escena junto a su velete con su bastoncete MVP. Esta se enfrentaría a los Mysterio en un combate en desventaja. Eso sí, antes de la lucha, MVP se metió como buen manager de Bobby Lashley con Rey Mysterio y Dominic. Dijo que Rey era un mal padre. Y después de esa promo, el combate dio inicio. Señores, por tercera semana consecutiva, CJ completó la misión. Música Música Este muchacho me llena de orgullo. De verdad que estoy muy orgulloso de este muchacho. Desde que volvió, tras las grabaciones del remaster de GTA, ha estado imparable y espero que siga así, completando misiones. A continuación, el hombre que tiene músculo en los músculos. El Superman negro, el campeón de la WWE, el CJ de esta compañía. Bobby Lashley ingresó al cuadrilátero junto a su manager, el abuelete con su bastoncete MVP. El show lo arrancaba el campeón de la WWE enamorado de 4 babies. Estoy enamorado de 4 babies. Siempre me dan lo que quiero, siguen cuando yo le... En backstage, CJ lanzaría un reto a Biggie. Le diría, quiero que defiendas tu campeonato mañana. I'm sorry, now fuck off. Shut it, punk. I'll find you, fool. Fuck you. You gonna feel me? Calling you a bitch, bitch? Shut up, bitch. Shut the fuck up, bitch. Música Bueno, señores, ¿sabéis la hora de qué es, no? Por supuesto. Llegó la hora de CJ, el ex campeón de la WWE, el Superman negro, el hombre que tiene músculo en los músculos, Bobby Lashley, entró en escena, como de costumbre, deleitándonos con su espectacular facha. ¡Qué galá! Este habló de que Bill Goldberg lo amenazó con matarlo en One Joule y que esa no es la forma en la que debería de hablar un inducido al salón de la fama. Luego Bobby le dijo al público, oye, ¿vosotros qué preferís? ¿A un hombre como yo, con una tremenda facha que te cagas, que luce como un millón de dólares y que defendió su campeonato cada vez que pudo? ¿O a un viejo como Bill Goldberg que sale en tirantes y amenaza a la gente con matarlo? Muy buena esa CJ, y bueno, finalmente concluyó la promo diciendo que Bill Goldberg no puede matar al todopoderoso. Lucha por el campeonato de la WWE, CJ contra Bill Goldberg. Bueno, predicción así, rapidita. Cada uno hará su entrada, por supuesto Goldberg hay pim, pam, pum, codazo y puñetazo al aire. Saldrá ya con una herida en la frente por pegarle un cabezazo a la puerta. Y bueno, ambos se subirán al cuadrilátero, careo bastante intenso, suena la campana. ¡Pumba! Toma Spear, ¡toma! Otra Spear, ¡toma! Otra Spear, pim, pam, 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 pam. Así sin parar, dos minutos, a tope al 120 por 100. Por ahí estaré yo, digo, el hijo de Goldberg, también el abuelete con su bastoncete. Están ahí dándolo todo, Goldberg de repente toma la ventaja, se prepara para el Jackhammer, pero bochea al Jackhammer y así CJ aprovecha para aplicarle su devastadora hardlock y hace rendir a Bill Goldberg. Misión completada y como recompensa, plus respect y 100.000 dólares, como cuando CJ robó el casino Calígula en Las Venturas. Y señores, después de tantas misiones con éxito, después de tantas misiones completadas, anoche CJ cayó ante el líder de los balas. Misión fracasada, ya que Biggie conectó el Big Ending y se convirtió en el nuevo campeón de la WWE. All we had to do was follow the damn train, CJ. Mientras tanto, CJ junto a su hermano Sweet se encontraba con sus cinco novias, Denise, Millie, Michelle, Elena y Katie. Dios, es que son igualitos. Es que ¿quién me lo puede negar? Son igualitos CJ y Bobby Lasley Calcaus. Ahí estaban The Trunkies con las cinco babies. MVP comentaría que hará pagar a Kofi Kingston por su falta de respeto y el WWE Champion comentaría que lo descuartizará esa noche. Esa es señores que llegó el momento esperado por toda Latinoamérica unida. Ahí entró, señores, DJ, el todopoderoso, el Superman negro, Bobby Lasley, acompañado con el abuelete con su bastoncete MVP. Ya era hora de que viéramos de nuevo a este dúo. Hacía tiempo que no veíamos a MVP en televisión. Se echaba de menos al abuelete con su bastoncete. Espero que esté muy bien de salud, ya que, por lo que me comentaron, tuvo que someterse a una cirugía. Y después de unas tres semanitas tenemos de vuelta a CJ. Ya se echaba de menos a CJ ahí en televisión. Se enfrentó a Dominic Mysterio mano a mano. Básicamente fue un squash, una destrucción y así CJ ganó el combate y se clasifica de equipo de Survivor Series. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y veis, señores, vamos a la lucha preestelar, la lucha por el campeonato de la W.O.W., en donde CJ lo defendía ante Bill Goldberg. Bueno, sonó la campana y vemos cómo ambos luchadores se protegean. Lasley tomaría el dominio con varios golpes en la espalda del retador y de ahí en adelante, Goldberg estaría bastante jodido. Si Bill aplicó una lanza afuera del cuadrilátero, Bobby consiguió recuperarse y de ahí en adelante machacaría a Bill Goldberg. Lo lanzó dos veces contra el poste. El abuelete golpearía con su bastoncete a Bill Goldberg en la rodilla y finalmente CJ se llevó la victoria por decisión del árbitro, ya que Goldberg no podía continuar luchando. Y tras el combate, Bobby Lasley atacaría la rodilla de Bill Goldberg y ya de paso también a su hijo. Misión completada y CJ se marcha de Las Vegas victorioso. Luego llegó CJ, el campeón de la WWE, Bobby Lasley, pero sin sus gafas. Ya cuando no está con gafas es que no anda fino. Es que ya está cabreado, está de mala hostia. Ahí salió con MVP y bueno, le advertiría a Goldberg que este sábado en SummerSlam se enfrentará a un hombre más poderoso y peligroso que él, Bobby Lasley, el todopoderoso. Y que además acabará con su carrera, a lo que Goldberg le aplica su icónica lanza. Como de costumbre, Bobby Lasley y MVP ahí estaban de tranquis en el sofacito con las cinco babies. Bien, señores, ¿sabéis la hora de qué llegó, no? Por supuesto, llegó la hora de CJ, Bobby Lasley, el hombre que tiene músculo en los músculos, el Superman negro. Este sería entrevistado en Los Bastidores y aseguraría que Dominic nunca debe de estar en el equipo de Raw masculino. Entonces vamos al combate estelar de la noche. Bobby Lasley se enfrentaba a la leyenda Rey Misterio. La semana pasada Bobby aniquiló a Dominic y esta vez fue más de lo mismo. Bien por CJ, otra misión más completada para el historial y se va bien orgulloso, bien satisfecho de Monday Night Raw. A continuación, CJ y Bill Goldberg serían entrevistados. El miembro del Salón de la Fama volvería a decir que matará, que asesinará a Bobby Lasley, así que este último le preguntó por su hijo, a ver qué tal está, y Bill Goldberg le advirtió que no se meta con su familia y que en tres días le matará el trasero. Así que bueno, se metieron ahí bastante bif, hypeando su lucha de cara a este jueves en Arabia Manía. Hasta que ahí llega CJ, nuestro campeón de la WWE, junto a su hermano Sweet, es decir, el abuelete con su bastoncete. MVP llamaría estúpido al porreta máximo y diría que la gente pierde neuronas cuando lo escucha hablar sin sentido. ¡Cállate la boca, estúpido! Luego Bobby le dice a Randy que es un maldito cobarde y que en vez de atacarle por la espalda, a ver por qué no se enfrenta a él como un hombre. Luego veríamos a CJ y su hermano Sweet. Ahí estaban Bobby Lasley y MVP con una facha que te cagas. Y bueno, MVP explicaría que Lasley atacó a Rollins, a Owens y a Biggie porque se sintió irrespetado al no ser incluido en la lucha titular del Day One. Entonces, puede que se venga un fatal de cuatro esquinas, no lo sé. Pero ver a CJ en un combate titular siempre es interesante. En Backstage, MVP y Bobby Lasley, como en los viejos tiempos, ahí están de fiestita con las cinco beibes. Y bien, señores, en el combate estelar de la noche, Bobby Lasley hizo equipo junto a su abuelete con su bastoncete, MVP, para enfrentarse a los campeones en pareja de Raw, los RK Bro. Bueno, señores, el show arrancaba con... Bueno, espera, espera, espera. Aquí creo que falta algo. Aquí creo que está faltando algo. Ahí está. El show arrancaba con CJ. Bobby Lasley acompañado con el abuelete con su bastoncete, MVP. Este hombre, como siempre, nos deleita con su tremenda facha. A mí, ver a Bobby Lasley cada semana en la marca roja me da mil años de vida. Lo ves ahí calvo, las gafas que le quedan excelente, y el traje, que da igual de qué color sea. Él esta semana era naranja, y es que, joder, es increíble este hombre lo elegante que va. Así que, bueno, MVP tomó el micrófono y aclararía lo sucedido el sábado en SummerSlam. Reconocería la extraordinaria carrera de Goldberg, aunque tras lo sucedido en el evento más perrón del verano, diría que ya no es tan extraordinario. Llamaría cobarde a Goldberg, y con respecto a lo sucedido con su hijo, comentó que Lasley reaccionó como lo hubiera hecho cualquier otra persona al ver a alguien saltar la barricada. Por cierto, fijaros la foto que me envió un suscriptor del canal. Estaba ayer presenciando Monday Night Raw, y por supuesto comparando a Carl Johnson con Bobby Lashley. Puto amo. Y bueno, justo al final, ahí apareció CJ, Carl Johnson, para atacar a todo New Day. Este hombre no estaba de buen humor. Y gracias a esa distracción, Roman Reigns conectó una spear a Sheber Butch y se llevó la victoria. Y tras el combate, CJ también ataca al perrote Roman Reigns. Ahora que me fijo, es bastante raro ver a Bobby Lashley sin un campeonato en su cintura. Tras ese ataque, Bobby Lashley en backstage entraría a la oficina de Adam Pearce y Sonya Deville para reclamarles por el oportunismo de Big E, quien aprovechó que estaba lesionado. Dijo que él es, por supuesto, el verdadero campeón, y que puede acabar con Roman Reigns y Big E por su cuenta. CJ anoche estaba de mala hostia. Bien, y vamos a la siguiente lucha. CJ, Bobby Lashley se enfrentaba a Goldberg en un No Holds Barret Match. CJ comenzó el combate activando el truco de armas, ya que tenía una cadena atada a su mano y así aprovechó para tomar la ventaja. Estará dominando un rato a Bill Goldberg hasta que este último se recuperó y le aplicó su clásica spear y el Jack Hammer. Menos mal que no bocheó ningún movimiento. Lo le aplicó un brutal spear sobre la barricada y justo cuando CJ se dirigía a la zona del escenario, Serik Alexander y Selton Benjamín y sus compas de Big Heart Business acudieron con palos de Kendo. Aún así, no sirvió de absolutamente nada, ya que Goldberg se deshizo de ellos con facilidad. Y finalmente el combate concluyó con una tremenda spear de Goldberg desde la rampa hacia unas mesas. Tremendo ese spot final y la victoria se la lleva a Bill Goldberg. Desgraciadamente, misión fracasada para CJ. No ha podido ganar. All we had to do was follow the damn train, CJ. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.